hola gente cómo están el día de hoy acá en Shaggy vamos a ir con un nuevo tiktok digamos otra persona que sube tiktoks realmente raros la verdad y el primero me gustó mucho así que quiero hacer un segundo y reaccionar a otros tiktoks que he encontrado probablemente voy a reaccionar a muchas estas cosas la verdad que me entretiene bastante no voy a dejar de subir contenido porque mongo por si se preguntan eso pero si me interesa obviamente ver este tipo de vídeos y comentarlos son bastante interesantes así que vamos a ver qué pasa un niño te parece una casa abandonada o algo así sale corriendo y no hay nada es imposible que se pueda escapar me estás jodiendo la vida no hay forma de que se pueda escapar por ningún lado también también y no hay nada no hay nada no hay nada locura o hay una centena probablemente solo uno que está aquí no hay una relación que está aquí y tampoco hay algunas entidades que se encuentran aquí yo creo que es momento de que se aceleramos porque ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡No mames! Algo apareció en la camineta no sé si lo vieron por ahora no hay nada digamos pero si se fijan en el auto aparece algo y ahí apareció algo pero luego se acerca digamos y no aparece absolutamente nada pasemos al siguiente what the fuck no lo vio y no lo vio como no lo vio no entiendo si tienes una puta cámara como no te vas a dar cuenta de esa mierda hermano como que me gusta pero me da miedo pero hay que tener digamos hay que ser valiente es una rata hay la concha se escucha un ruido ahí fuerte vieron vieron o sea lamentablemente no lo puedo adelantar porque no me deja adelantarlo pero apareció algo en el suelo que hijo de perra a ver uff mierda vieron eso había algo en la cara del tipo que locura esto que locura esto bueno TikTok se ha vuelto muy popular digamos entre la gente para subir weá digamos y está lleno de vídeos digamos porque no hay no hay tanto tema con los derechos de autor y todo esto y sube todo este tema de vídeos hay de todo tipo o sea podríamos estar todo el día viendo vídeos o sea no va cambiando va cambiando va cambiando encuentra todo abierto no hay nada bonito el departamento pero chiquito que locura hay algo ahí hay algo ahí concha la loro hermano que onda pasa aquí en serio es que no lo creo un niño un niño o una persona con un niño un niño que locura no lo sabe no se sabe que locura igual esta gente esta gente se mete en estos lugares digamos de noche buscando esto igual esta gente se mete en estos lugares digamos de noche buscando esto qué locura hermano qué locura bismillah arrochman arrochim what the fuck bismillah 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 arrochman arrochim bismillah 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 el buen entra y encuentra esta wea pero en la cara bismillah arrochman arrochim yamba qué locura hombre qué locura en serio pero este va a ser el video que vamos a ver la verdad el día de hoy y vamos a ver qué onda está poniendo ahí y a la verga si se mueve en su lado un chiquillo de miedo acabo de nomás y a la verga vamos de aquí mejor wey y hay algo oh yo ni lo vi yo ni lo vi hombre así que nada chicos ya saben si les gusta suscribirse por el canal comentenme sus allí abajito y opinen del video nos vemos en un próximo episodio muy bien